Buja Cordero, ahorita que está un poquito malita ya ve con estos tiempos, entonces bueno pues soy Ernesto García de Alba y vamos a hablar ahora de un tema muy interesante, vamos a hablar de repostería casera y a ver cómo me va con mi mamá porque traje una receta del panqué ceballos que bueno en la familia es así como el icono de cómo empezaron los pasteles ahí en la casa pero bueno no importa yo creo que lo más importante de las recetas para que crezcan hay que darlas a conocer yo así pienso entonces para que anoten yo creo que vale la pena estas recetas que vamos a tener ahora y también cualquier duda que tengan con muchísimo gusto con relación a repostería o cocina salada vinos pues con mucho gusto alguien me preguntaba que ustedes chef dije no más bien soy cocinero y me encanta la cocina me encanta estar investigando la semana pasada me decía marujita cuando le platicaba que estábamos haciendo nieves de diferentes sabores cuando platicaba que estaba haciendo de betabel nada más se reía pero saben muy buenas y bueno pues vamos a saludar a todo nuestro equipo de consazón charo espinoza nuestra productora en los teléfonos está la señorita brenda tapia que próximamente creo que va a contraer nupcias felicidades toñito origel está como operador y bueno ahora vamos a saludar a todos los que llevan el nombre de almida hoy es santo de santa el mida entonces pues un abrazo una felicitación a toda la gente que se llame así vamos a estar en en el teléfono 31 22 11 90 y 36 47 18 83 si usted está fuera de la ciudad y quiere llamarnos sin costo tenemos el 0 1 800 727 54 20 o nos puede escribir a nuestro correo con sazon arroba radio mujer punto com punto mx como todos los cuales mandamos un gran saludo a la gente que nos escucha en mazatlán en el 12 90 de am y por el 104.3 de fm también a austin perdón que nos escucha en el 15 30 am y nos pueden llamar directamente al teléfono 5 1 2 2 1 5 4 9 0 9 y también un saludo a todos los que nos sintonizan por internet y también nos pueden escuchar en austin en el 95.1 de fm bueno pues un saludo también a toda la gente de texas anoche hablar con una sobrina que vive por allá y me decía que está haciendo bastante calor y parece que por ahí andan algunos tornados que nunca ha habido en esa suma pero este pues ojalá cuídense que no no vaya a haber algún accidente por ahí de la naturaleza y por lo pronto con este clima así tan rico pues yo creo que se antoja se antoja mucho estar haciendo una receta en casa bueno pues entonces como les comenté vamos a iniciar dando la receta dando la receta de un panqué bueno ese panqué lo hace mi mamá lo hacía en forma de pastel también en los moldes de los panquecitos y la verdad es muy rico miren este yo me acuerdo que lo hacíamos y le damos vuelta porque antes no había en el pueblo no había batidoras entonces esto se hacía a mano y la verdad yo creo que ahí es parte de donde agarramos todo este gusto por la repostería se llama panqué ceballos y vamos a utilizar un kilo de harina 4 cucharadas de polvo para hornear 800 gramos de mantequilla lo puedes sustituir por nata yo me acuerdo que en la casa usábamos nata 800 gramos de azúcar una cucharada de vainilla 18 huevos y 150 gramos de nuez bueno vamos a tamizar los polvos esto es la harina junto con el polvo para hornear y vamos a batir los huevos incorporando el azúcar añadimos los polvos por supuesto hay que bajar la velocidad incorporando la mantequilla que previamente la vamos a derretir debe de estar fría y se la vas a incorporar poco a poco y al final vamos a poner la nuez los moldes para engrasarlos yo te recomiendo que utilices mantequilla con una brochita es así que esté bien caliente y luego ya después que le pongan la mantequilla pásalos por harina entonces se le va a pegar la harina y con eso vas a asegurar que se desmolde muy bien el pan que tú hagas y además la mantequilla le va a dejar un sabor muy sabroso porque a veces usa uno aceite o desmoldante y le deja un sabor y le deja un saborcito por ahí y muy diferente al que te puede dejar la mantequilla entonces es el consejo que te doy bueno entonces vamos a vamos a vaciar los moldes engrasados y vamos a hornear a 165 grados centígrados y dependiendo el tamaño del molde si son pequeños pueden estar en 25 perdón en 35-40 minutos y ya si es de forma de un pastel o de uno grande pues ya se puede ir hasta una hora hora y cuarto va a depender de tu horno y va a depender del tamaño y la altura de tu molde lo más importante es de que tú conoces tu horno cada horno viene siendo un mundo entonces utiliza un palillo para ver que ya salga limpio y en ese momento ya está listo bueno este pan que tú lo puedes usar puedes meterle si quieres ralladura de naranja le vas a dar un toque diferente para hacerlo como pan es muy húmedo si ven lleva bastante líquido que es el huevo entonces la verdad es muy sabroso no necesitan mojarlo y pueden hacer una crema chantilly que es batir crema crema para montar crema dulce con un poquito de azúcar glas la proporción puede ser para un kilo de crema pueden utilizar 200-250 gramos de azúcar glas y con eso hacen una crema chantilly pueden si lo hacen en molde para pastel lo parte por mitad ponen la crema chantilly y que les parece unas fresas y si lo van a hacer con fresas el relleno yo les aconsejo que previamente las corten o las rebanen si quieran hacerlas en cuadrito o como ustedes quieran las ponen en un molde y pónganle azúcar entonces se van a macerar van a soltar el jugo y este juguito no va a mancharles su pan entonces se van a deshidratar un poco con el azúcar van a agarrar mejor sabor y si quieren ponerle un poquito de licor también le pueden poner licor entonces parten el pan a la mitad le ponen lo que viene siendo la crema chantilly que ya previamente la batimos le ponen las fresas o cualquier otra fruta lo tapan y con la misma crema chantilly pueden ustedes decorarlo en la parte de arriba y ponerle fresas créanme que es un pan delicioso estos también se pueden hacer como tipo muffins es una receta que lo puedes hacer como panques, panquecitos, como muffins pequeños y la verdad es de veras muy muy sabrosa y la variante pueden ponerle además de la vainilla pueden ponerle si ustedes quieren en lugar de les digo la ralladura de naranja pueden ponerle también un poquito de jugo de naranja que se haya reducido un poquito en la lumbre y con eso pueden bañarlo en la parte de encima en fin hay muchas formas de hacer este pan pero esto viene siendo la base pueden bañarlo con chocolate o rellenarlo con un mousse de chocolate les va a quedar de veras de veras riquísimo y bueno pues invitarlos a que nos llamen por favor les recuerdo los teléfonos 3122 1190 y 3647 1883 con un lado sin costo 01800 727 5420 y de Austin nos pueden marcar directamente al 5122 154909 y recordarles también que estamos cumpliendo Radio Mujer celebra los 21 años al aire y la verdad es un se va a hacer un evento de aniversario se va a llamar el arte de ser mujer y va a haber una serie de conferencias y la verdad es un evento para tu auto esquí a estima va a ser el sábado 2 de agosto a las 9 de la mañana en Expo Guadalajara entonces la entrada es totalmente libre habrá muchos regalos y bueno de seguro ahí va a estar Marujita pues vamos a un pequeño corte y de regreso vamos a empezar a dar otras recetas y a contestar todas las dudas que tengan bueno pues estamos de regreso y deberá recordarles este gran acontecimiento que son los 21 años al aire de Radio Mujer y la verdad es de veras de veras este un gran honor estar aquí tratando de sustituir a Marujita porque la verdad ella tiene 21 años o sea nació su programa junto con Radio Mujer y créanme por ejemplo para preparar yo este programa para preparar yo este programa a veces me tardo dos días ahora imagínense Marujita 5 días a la semana todos los días por 21 años mis respetos la verdad es un gran logro y bueno tenemos algunas preguntas por aquí déjenme las vemos la señora Maribel me dice que si ya tengo a la venta el pan integral la próxima semana ya lo voy a tener en tiendas ahora el domingo vamos a estar ahí en San Enrique Emperador y vamos a estar también vendiendo el pan en andares ahí en el Tianguis que están los sábados de 10 de la mañana 10 y media de la mañana a 3 de la tarde lo vamos a tener a la venta y en las tiendas ya la próxima semana tenemos el pan es pan integral y pan de chía y linaza Silvia Sánchez dice hago pan y me quedan partes crudas a qué se debe mira pueden ser dos cosas una viene siendo tu horno o tu molde también puede incidir que sea un molde que esté chueco que tenga algunos golpes y que el calor no se distribuya de forma adecuada pero yo creo que lo más más este y sobre todo si te quedan partes crudas viene siendo el proceso en la parte del batido que no se incorporan bien todos los elementos yo creo que debes de revisarlo ahí Silvia revisando primero tu procedimiento y luego tu horno si tu horno te hornea bien cuando haces algún pollo o alguna pierna o algo entonces debe de ser el procedimiento Blanquita nos pide los ingredientes del pan y me pregunta que cómo va la mantequilla líquida o cremada mira los ingredientes es un kilo de harina cuatro cucharadas de polvo para hornear ochocientos gramos de mantequilla ochocientos gramos de azúcar una cucharada de vainilla dieciocho huevos y ciento cincuenta gramos de nuez y también la señora Guzmán nos pide el procedimiento del pastel del panqué bueno es tamizar los polvos vamos a batir los huevos e incorporamos el azúcar hasta que doble su volumen añadimos la harina que previamente la tamizamos con el polvo para hornear bajando la velocidad si no vas a quedar bien blanca y vamos a incorporar la mantequilla que previamente la vamos a ver derretido debe de ir derretida pero debe de ir fría y al final la nuez eso es todo es bien sencillo además la señora Rosa María me pregunta don Carlos el de restaurante La Virgencita es su abuelo o es su padre mira emitió Carlos Carlos García de Alba de la cueva él fue el que inició bueno en realidad hay una señora que le decían la güera la verdad no hay ningún registro más que gente que que ya falleció y que se acordaba de ella creo que era de Utlán fue la que inició ese restaurante en 1929 luego lo comprometió Carlos por el los cuarentas y ahí estuvo ese restaurante posteriormente se lo rentó un señor que se llamaba don Aniceto y más o menos como en el setenta mi mamá se lo rentó este primero y después le compró la propiedad entonces desde los setentas mi mamá ya tiene cuarenta y tantos años con el restaurante y mi tío Carlos pues es era hermano de mi abuelo Juan García de Alba ahí en Tecolotlán en el restaurante La Virgencita entonces pues más o menos esa es la historia del restaurante y pues también de ahí viene muchas cosas la señora Graciela nos pregunta que si los huevos van a punto de turrón bueno ya lo contestamos ahorita es vas a doblar no no los huevos cuando van enteros es difícil que los lleguemos a punto de turrón las claras sí pero en este caso se baten los huevos completos Celia Medina no Molina tengo crema pastelera y pan para donas ¿cómo se preparan? tengo crema pastelera y pasta para donas bueno si ya tienen la crema pastelera a lo mejor debe de ser en polvo porque ¿de qué otra forma? o a veces te la venden en duya y esa pues ya viene preparada sigue las instrucciones y la pasta para donas pues también en la cajita vienen las instrucciones ¿cómo se preparan? bueno la crema pastelera normalmente cuando se hacen este partiendo de todos los ingredientes pones a calentar la leche lleva yema de huevo y posteriormente lleva fécula de maíz azúcar por supuesto una vaina de vainilla y esto pues lo vas incorporando poco a poco pero la verdad si ya las tienes preparadas yo creo que lo más importante es que siga las instrucciones las donas si ya tienes la masa me imagino que debe ser masa congelada se descongela y hay unos cortadores de donas que eso sí es importante para que te salgan parejitas las cortas y bueno hay que tener el aceite cuando hagan las donas igual que los churros debes de tener el aceite bien bien caliente porque cuando pones la pasta en el aceite se sella entonces absorbe muy poquita aceite y si lo haces con el aceite que no está tan caliente pues vas a tener un postre con demasiado grasa bueno vamos a dar unos brownies de tres chocolates este también es algo que lo manejaba mi mamá vamos a utilizar 240 gramos de chocolate oscuro 60 gramos de chocolate blanco 90 gramos de chocolate de leche 70 gramos de mantequilla 100 gramos de azúcar 70 gramos de azúcar moscavado 50 gramos de nueces picadas 30 mililitros de extracto de vainilla 3 huevos y 90 gramos de harina bueno vamos a fundir los chocolates con la mantequilla y el azúcar esto lo puedes hacer a baño maría o más fácil lo pones todo junto en horno de microondas y le das hasta que se hasta que se derrita la mantequilla junto con el chocolate hay que dejarlo enfriar vamos a incorporar el extracto de vainilla los huevos y la harina vamos a vaciar un molde debe de ser un molde extendido el brownie no debe de ser muy alto debe de ser de 4 o 5 centímetros y lo vamos a hornear a 170 grados centígrados durante 20 minutos o hasta que esté bien cocido no debemos de dejarlo dorar porque se te va a hacer como una especie de galleta y el brownie para que te sepa rico debe de quedar casi casi crudo o sea debe de estar cocido pues pero debe de estar muy húmedo ese es el secreto de un buen brownie y lo dejas enfriar y lo cortas en cuadritos si quieres ponerle un poquito de azúcar glass ya que esté encima para decorarlo pues se va a ver padre esta receta del brownie si tú lo pruebas así crudo te sabe rico o sea para que no tengan miedo de que si van a quedar un poquito cruditos del centro el brownie no importa te va a quedar muy muy sabroso bueno también otra receta y hablando de cosas así de la casa los buñueros del santuario al menos aquí en Guadalajara desde que yo me acuerdo yo iba a noviar allá por el santuario mi esposa vivía por Francisco Zarco ahí cerquitas Francisco Zarco y Santa Mónica más o menos entonces cuando no había llegado de la escuela no salía yo me iba al santuario y había veces que no comía porque venía de la escuela y me iba al santuario y me echaba uno de esos buñuelos que son así grandotes esmielados con un atole blanco ay que cosa tan rica no sé si alguno de ustedes se acuerda también de eso entonces ahí les va la receta miren vamos a utilizar medio kilo de harina tres huevos una cucharadita de polvo para hornear una taza de leche y dos cucharadas de mantequilla vamos a mezclar todos los ingredientes así pónganlos todos juntos en su batidora o si lo van a hacer a mano pues pongan la harina en un volcán y ahí ponen todo lo demás y a incorporar todos los ingredientes que queden bien incorporados entonces vamos a hacer pequeñas bolitas y vamos a aplastarlas con un rodillo y hasta que queden como unas tortillas lo más planas posible posteriormente hay que calentar bien bien el aceite y las vamos a freír por ambos lados y las vamos a colocar en una servilleta para que suelten toda la grasa y las vamos a cubrir con miel de piloncillo y para hacer la miel de piloncillo es bien fácil vamos para medio kilo de piloncillo vamos a utilizar una barrita de canela yo seguí embelecido con la receta estamos hablando de los buñuelos de santuario y les voy a repetir todo viene siendo medio kilo de harina tres huevos una cucharadita de polvo para hornear una taza de leche dos cucharadas de mantequilla y vamos a mezclar todos los ingredientes y vamos a hacer bolitas con la masa que resulte y vamos a aplanarla como si fueran tortillas ayudándonos con un rodillo y las vamos a freír con el aceite bien caliente de estar bien fritas por los dos lados y después lo vamos a cubrir con la miel de piloncillo y para la miel de piloncillo vamos a utilizar medio kilo de piloncillo una barrita de canela tres clavos enteros y lo vamos a hervir todo en dos tazas de agua vas a sacar lo que viene siendo la canela y con eso pones ya le pones a tus buñuelos y te van a quedar deliciosos María de los Ángeles ¿cuánto es del chocolate de leche? me estás hablando de los brownies déjate doy mira para el brownie vamos a utilizar 240 gramos de chocolate obscuro 60 gramos de chocolate blanco y 90 gramos de chocolate de leche y va a llevar 70 gramos de mantequilla 100 gramos de azúcar 70 gramos de azúcar moscavado 50 gramos de nueces picadas 300 mililitros de extracto de vainilla 3 huevos y 90 gramos de harina que será la otra pregunta que me hacía María de los Ángeles y me pregunta cómo hacer una gelatina de jamaica mira que también va a contestar la pregunta de Gloria González que nos pide una gelatina sencilla pero deliciosa vas a poner a hervir agua y le vas a poner la flor de jamaica en una cantidad de que se tape más o menos la jamaica con el agua para que te quede bien concentrado vas a dejar que hierva la vas a exprimir bien y con ese concentrado la vas a mediar con agua va a ser a tu gusto yo hago una gelatina que le combino el concentrado de jamaica con vino tinto le pongo fresas y uvas y queda de veras deliciosa entonces ya el dulzor de lo que sea un agua fresca cargada debes de tener un dulzor mucho más fuerte tiene que llevar más edulcorante o más azúcar dependiendo como la quieras hacer y por cada litro de líquido va a llevar 30 gramos de grenetina aquí el secreto de la de la gelatina viene siendo que debes de hidratarla antes de incorporarla para que no se haga bolas si tú vas a usar 10 gramos de grenetina debes de utilizar 5 veces más de agua para hidratarla y para hidratarla la puedes hacer a baño maría o en el horno en microondas en el horno en microondas es muchísimo más sencillo pero debes de cuidar de que no hierva debe quedar totalmente líquida y ya que ya que esté hidratada y desbaratada se la vas a incorporar a tu agua fresca y con eso va a hacer una gelatina de lo que tú quieras pero entonces la combinación de vino tinto con jamaica te queda muy rica entonces ya contestamos dos preguntas en una y la receta de un pie de piña también nos pregunta Gloria González mira lo más sencillo es hacer la costra del pie con galletas marías mantequilla y un poquito de azúcar y te voy a dar la receta para la pasta vas a utilizar una taza de galletas marías dos cucharadas de azúcar y un cuarto de taza de mantequilla y con esto lo vas a vas a moler y la revuelves y con eso vas a rellenar lo que viene siendo tu tu molde ahora algo bien sencillo un pie cuando utilizas queso crema lo puedes hacer en frío y lo revuelves con la fruta que tú quieras nada más que en este caso la piña debe de estar cocida o que sea de lata y para el relleno utiliza medio kilo de queso crema que debemos de haberlo batido tres huevos grandes media cucharada de azúcar y algo que le da un toque muy especial viene siendo un licor en este caso podemos utilizar un licor de naranja un gran menier y media cucharadita de ralladura de naranja bates todo lo pones en frío lo metes a refrigerar y ya está o si lo quieres bueno este lleva huevo este lo puedes lo pones a hornear por 30 minutos y te queda la cubierta aquí ponle la fruta se la mueles y te va a quedar muy rico y ya nada más lo decoras con la crema batida que también nos estaban pidiendo la receta de la crema chantilly y con esto puedes decorar la puedes decorar tu pie encima ya que cosas el queso pones rodajas de piña y le pones unas rosetas de crema chantilly y la receta de la crema chantilly con crema natural mira vas a utilizar dos tazas de crema una cucharadita de vainilla y cuatro cucharadas cuatro cucharadas grandes de azúcar glas a mi en lo particular yo siempre le quito la vainilla aunque la crema chantilly originalmente es es avainillada le quito la vainilla para que me dé ese sabor ese toque de lo que viene siendo la la parte láctea que es lo que me encanta bueno pues aquí está como se incorpora el brownie el chocolate en el brownie Tere Valle mira Tere este vas a poner la mantequilla el azúcar y los chocolates en un recipiente que lo puedas meter a un microondas y ponle de 20 en 20 segundos hasta que quede bien desbaratado es importante que no se te pase de calor el chocolate porque lo quemas es así de sencillo hay que desbaratar lo que quede prácticamente líquido y ya con eso lo incorporas a los demás ingredientes José Caballero como como puedo hacer el pan ceballos con chocolate mira quita parte de la harina y ponle cocoa que sea una cocoa de muy buena calidad y con eso y si quieres que tenga más sabor puedes utilizar chispas de chocolate que sean horneables y se lo pones y con eso ya te quedas cualquier pan que sea de vainilla lo puedes hacer con chocolate sustituyendo una parte de cocoa ¿cuánta? bueno va a depender de como lo quieras de fuerte pero normalmente estaríamos hablando de un 20% de lo que viene siendo la harina y con eso ya tienes la receta de una paella con una variante de arroz Graciela Muñoz ay Graciela me encanta hacer la paella me encanta la verdad esto viene siendo mira es una la paella originalmente se maneja bueno en España con los campesinos y en realidad la paella se llama a la cazuela donde haces tú el arroz la paella viene siendo en realidad un arroz y como se va a hacer el arroz normalmente que vas a meter para la paella debe ser un arroz corto hay uno ya que y sobre todo si quieres no meterte en problemas usa arroz que ya venga precocido y ahora sí que lo puede hacer de lo que tú quieras normalmente lleva el arroz una taza de arroz por dos tazas de líquido yo utilizo muchos ingredientes camarón le pongo pollo le pongo pescado le pongo cerdo entonces lo que tienes que hacer le pongo mucha verdura lo que tienes que hacer es ponerle un poquito más por cada taza de arroz ponle dos tazas y cuarto dos tazas y media de líquido y como ya es el arroz precocido en la misma paellera primero pones la carne de puerco luego el pollo a freír para que te vaya dejando ahí todos los todos los sabores y al final le pones este los caldos yo el caldo lo hago normalmente una parte de res perdón de 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 cerdo perdón de pollo y de pescado bueno para que no nos pase lo de hace ratito nos vamos a ir un pequeño corte y ya después Graciela si quieres que te pase la receta completa si me puedes dejar tu correo o tu teléfono con muchísimo gusto yo te la doy y la verdad créeme que sale muy rica bueno pues vamos a un pequeño corte y regresamos bueno pues estamos de regreso seguimos con receta de un pan sencillo que se haga en la estufa y no en el horno mira para hacerlo tienes que es la misma receta nada más que haz de cuenta el panqué ceballos lo puedes hacer yo me acuerdo que mi mamá tenía un molde milagro así se llamaba como funcionaba no me acuerdo la verdad pero también Marujat parece que con Royal Prestige tienen un horno que trabaja precisamente con la con lo que viene siendo el este la estufa pero usa la receta del panqué ceballos y te va a funcionar te digo porque mi mamá lo hacía en ese en ese molde milagro la receta de un pie que lleve harina y la receta de las morelianas mira con mucho gusto Gabriela me llevo esta esta receta Marta y también la de un pie que lleve harina con mucho gusto lo podemos manejar nada más denme oportunidad de dar otra receta porque nada más di tres y ya hago como como diez mira un flan de cajeta vamos a utilizar cinco huevos una lata de leche una lata de leche evaporada una taza de cajeta azúcar para quemarlo en el molde y hacer el caramelo bueno vamos a licuar los huevos la leche la cajeta calentamos la flanera y vamos a poner el azúcar que toque el fondo la calienta es para que se haga el caramelo dejamos enfriar hasta que el caramelo se quebre ya ves que se hace quebradizo agregamos la mezcla anterior y lo vamos a poner a baño maría aproximadamente por 45 minutos dejamos enfriar desmoldamos y servimos a gusto este flan es muy sencillo pero la verdad te queda muy muy rico también algo que puedes hacer ahorita es por ejemplo unas crepas de cajeta ahorita con este tiempecito se antoja y que mejor acompañada con un helado mira vamos a utilizar una taza de leche un huevo 100 gramos de harina una cucharadita de ralladura de naranja una taza de leche evaporada dos cucharadas de licor de toronja media taza de cajeta sabor vainilla 40 gramos de nueces picadas y mantequilla mira la masa te va a quedar como si fuera para hot cakes pero muchísimo más delgadita o sea con más líquido para que la puedas extender perfectamente hay que licuar la leche con el huevo y la harina hasta que se incorporen perfectamente vamos a verter la mezcla en un tazón le añadimos la ralladura de naranja y vamos a reservar y vamos a untar un sartén de mantequilla de preferencia si es antiadherente y lo vamos a poner a fuego medio y una vez caliente vaciamos la mezcla y aquí hay unas palitas de madera que te ayudan a que se extienda perfectamente la extendemos en círculo y luego la doblamos para poner lo que viene siendo la crepa ya cuando tenga la crepa la vamos a poner en un en un color blanco si van a estar ah muy bien y ya después este lo vas a lo vas a doblar como en forma de abanico le pones en medio la cajeta encima y la pones con nuez y ya le pones un poquito de nieve de vainilla y te va a quedar delicioso bueno para celebrar lo que viene siendo el aniversario de Radio Mujer si están haciendo unas rutas ahorita en la mañana pues se canceló la que había en Plaza México en Plaza Terranova perdón pero en la tarde van a estar todo el grupo de muchachonas para que vayan a saludarlas en Plaza Forum Tlaquepaque a partir de las 5.30 de la tarde entonces vean lo que viene siendo la ruta de Radio Mujer que se llevará hoy en la tarde en nuestra unidad móvil y obtén un obsequio de agradecimiento agradecimiento y va a ser en Plaza Forum Tlaquepaque a las 5.30 de la tarde si yo a las 12 y media también bueno que a las 12 y media también en Plaza Terranova espero que lleves paraguas jajajaja y votas muy bien entonces para que vayan a Plaza Terranova 12.30 y Plaza Forum Tlaquepaque 5.30 de la tarde ahí va a estar la unidad móvil y van a estar dando obsequios de agradecimiento Nada más vayan, saluden, ahí van a estar nuestras compañeras de Radio Mujer para que vayan. Bueno, ahora nos vamos a, entonces me voy a llevar la receta de Marta de un pie que lleve harina, por supuesto que aquí lo tengo, pero ya nos alcanza el tiempo y las recetas de las morelianas. Bueno, vamos a platicar un poquito de la Chateau Pastelería, miren, hemos estado haciendo algunas, ya ven que traemos la idea de todos nuestros productos cada vez hacerlos más sanos, que los puedan consumir adultos, niños y sobre todo con todo este problema que tenemos de la diabetes infantil aquí en nuestro país y la obesidad, pues todos nuestros productos estamos tratando de sacarlos con la menor, no solamente que no tengan azúcar, sino con el menor, las menor calorías y también que el índice glucémico sea el más bajo, para que lo puedan consumir de veras que toda la gente. Entonces, mira, hemos estado haciendo, ahora en, estamos, nos han estado invitando a un tianguis que está en Plaza, ¿cómo se llama? Bueno, ahorita les digo, en Andares, Plaza Andares, ahí en el Food Corp de los sábados, vamos a estar de 10 y media de la mañana a 3 de la tarde vendiendo helados y pan integral. Y vamos a estar también el domingo en todas las misas de San Enrique Emperador ahí en Providencia y vamos a estar vendiendo pan integral y pan de chía y linaza, que esto viene siendo un pan de caja y la verdad está muy rico y sobre todo que tiene fibra prebiótica y te ayuda muchísimo para tu digestión. Y vamos a tener, fíjense la nieve que vamos a tener, todo es envase de crema, es betabel, lima y chocolate, de nance, de cacao y estratachela, viene siendo el cacao molido y se pone el estratachela, viene siendo un chocolate, de vainilla y toffee, calabaza, camote, de queso con zarzamora, ya ven que es el pastel que más, el icono de nosotros, viene siendo este pastel, entonces lo estamos haciendo nieve, agarro de veras así prácticamente un pastel de queso, el pan, lo molemos y lo incorporamos para hacerlo nieve y la mermelada de zarzamora, ese va a ser el beteado y la verdad quedó riquísimo, uno de plátano y uno de plátano macho, el de plátano macho, ese va horneado, ya ven que cuando, junto con el camote, hay unos carritos que te venden el plátano, el plátano en mi helado, el camote en mi helado, que en realidad viene siendo horneado, entonces te saca mucho el dulce natural del plátano, el plátano tiene que estar bien maduro y eso lo incorporamos a lo que viene siendo nuestra base de helado, todo, repito, todo sin azúcar y la verdad quedan riquísimos y lo que viene siendo el pan integral, en lugar de poner, porque se requiere un poquito de azúcar, le ponemos miel de agave y lleva una fibra prebiótica de agave, precisamente y hay otro que es de chía y linaza, ya ven que la chía se ha descubierto que tiene, no sé, 700 veces más que el salmón del pacífico de omega 3, entonces son productos de veras muy muy sanos para que los prueben y a partir de la próxima semana ya los vamos a tener en lo que vienen siendo tiendas, también vamos a estar llevando pan de caja, a ofrecerlos a los negocios, a los restaurantes y también esta nieve, si ustedes lo quieren de mayoreo, con muchísimo gusto lo estamos haciendo, nuestro teléfono es el 3630-2430 para eventos, para fiestas, pasteles especiales, de bodas, de 15 años, la verdad solamente denos tiempo y prácticamente podemos hacerle los pasteles que ustedes quieran, entonces en el 3630-2430 de Le Chateau Pastelería, y bueno, pues nos vamos a retirar, sin antes, pues volverles a recordar que nos acompañen por favor, en el evento que vamos a tener el sábado 2 de agosto a las 9 de la mañana en Expo Guadalajara, aquí en Mariano Otero y Las Rosas, va a hacer una serie de conferencias y va a haber muchos regalos, se va a llamar El Arte de Ser Mujer, es un evento para tu estima. Pues muchísimas gracias y también a las 12.30 en Plaza Terranova y en Plaza Forum a las 17.30, hasta luego.